Nuestro rol como derechos humanos es fundamental en el tema de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el facilitar hasta donde es posible y estar como acompañando para que sea exitosamente y ha resuelto este problema que a todos está con nosotros. Se ha empezado a traer alimentación chatarra y esto está haciendo daño a nuestros hermanos. Si quieren contribuir hermanos de la paz y a nivel de donde vengan, tienen que ser alimentos sanos, fruta, verduras. Yo les pido, por favor, porque tenemos hermanos enfermos. Esperamos que hasta el fin de mes podamos tener ya un informe final sobre la sistemática violación de los derechos humanos con una atención específica al 25 de mes. Las comisiones ya han salido, ya tenemos nuestros compañeros que han ido por varias localidades a recabarnos la información. Entonces se está procesando esos documentos, esa información y hasta finales de mes creo que tendríamos. Entrevistas, encuestas, todo el relevamiento a nivel primario, a nivel secundario. Es una comisión la que está trabajando a nivel de la paz para tener desde todos los puntos de vista una información que nos permita la objetividad de lo que ha ocurrido, no solo el 25 de septiembre, sino en el transcurso de la marcha, donde evidentemente en algunos casos al parecer se han violado. O sea, mantener la independencia de un organismo de derechos humanos de la sociedad civil.